Eres lo único que tengo que decir eso No, yo gente Ustedes tienen que saber que yo quiero lo mejor para ustedes Y lo mejor para ustedes es que ustedes Crezcan como personas Y para crecer como personas es crecer en masa muscular Crecer a nivel económico Crecer a nivel de sueños Y no vas a cumplir tus sueños Mirándome a mi o estando toda tu vida Mirando Youtube, mirando series Mirando películas, mirando Twitch No importa lo que sea que viene, vas a cumplir tus sueños haciendo Entonces ese tiempo que dedicas Perdiendo tiempo, mirando Twitch Youtube, series, Netflix Levantate y haces las cosas Que querés hacer para cumplir tus sueños Si es ser abogado Anda a estudiar algo así, si querés, no sé, ganar masa muscular Anda al gimnasio, dejad por el tiempo acá A mi me chupan huevos si me dejan de ver Yo les doy consejos para que ustedes logren su vida Yo no quiero que ustedes sean un ladrillo más en la pared Amigo, corta boludo Yo te veo estudiando Están estudiando como lorto entonces, amigo No podés estudiar y mirarme a mi No vas a prestar atención nunca No, nooo, no no no